hola qué tal banda bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en su canal de os reviews de mx como pueden ver ahora voy a hacer el review de este frame que es el cuadro volumen ahorita lo vamos a checar vamos a revisarlo como viene es uno de mis cuadros favoritos y la marca favorita volumen vamos a hacerle un chequeo rápido y esperemos que les guste y desea de utilidad de este vídeo para aquellos que andan buscando o algún frame pues bueno les quiero traer este para que lo vean y bueno amigos pues comencemos como pueden ver bandita pues ese es el cuadro volumen el voyager v2 como pueden ver vamos a verlo de este lado del telescopio como como viene con esa forma de de reloj de arena muy bonito tenemos aquí en la parte de abajo lo que es este refuerzo ahí te miren nada más vamos a enfocar un poquito más ahí está como que es azul bueno es azul translúcido también tiene la leyenda de volumen este del acabado de así como tipo reloj de arena es un diseño que le dieron a ellos de volumen así les gustó y pusieron implementaron ese ese tipo de forma en sus frames la verdad está muy bonito el acabado porque cuando ustedes meten las tazas internas se ven como un poco oculto está muy padre ese diseño al menos para mí o así que todos va en gustos no algunos a cuando les sabe gustar pero en este modelo así viene como pueden ver es azul translúcido tiene un acabado aquí ya en crudo lo que viene su abrazadera aquí vienen acabado este el acabado de la soldadura aquí dice voyager este cuadro obviamente yo lo encargué en 21 pero este hay en medida 20 75 y 25 obviamente también vienen con para torres de freno son desmontables para aquella bandita que le gusta a usar frenos pues aquí viene la torre para frenos la caja del mid obviamente es entrada mid acá de este lado tenemos lo que es este el modelo del cuadro que es el volumen bandita hay dos modelos de voyager v2 que es el xl y el voyager v2 normal el xl obviamente pues viene un poco más largo de de acá atrás este modelo es el que es corto no es xl este de acá atrás es 12 5 y el xl que es 13 2 ese modelo es muy cortito es 12 5 pero las patitas este están gruesas si viene con tensor de cadena está muy bonito el el cuadro así bien en la parte de arriba es una belleza de cuadro este muy muy bueno obviamente cromoli en tratado térmico amigos esta es la este es un es la asignatura de jardín barbosa bueno el color es dejar en barbosa aquí de hecho aquí viene lo que es este la asignatura que se llama color way está muy bonito de hecho ya tiene un su obviamente ahorita jardín barbosa tiene su cuadro que es el visa frame después a futuro vamos a traer ese cuadro aquí a review a ver qué qué tan padre está qué cambios le hicieron pero este es la de el color way de jardín barbosa y lo que es el menta es el de billy perry pero ese es el dejar de marbosa y bueno pues aquí está aquí vemos la parte de acá aquí tenemos también el nombre del cuadro y aquí viene lo que es igual con una calcomanía que es de volumen y la plaqueta que está aquí también dice volumen y así se ve lo que es el el telescopio vamos a verlo aquí también acá abajo también tiene la la plaqueta está muy bonito este cuadro banda se lo recomiendo y pues bueno este este cuadro lo encargué en la tienda de no rules este no rules también tiene cuadros y piezas muy buenas les recomiendo que vayan a visitar su página obviamente muy buena atención muy atentos envíos 100% seguros banda pueden confiar su su dinero con ellos y seguros que les van a hacer un envío bastante rápido ellos no manejan paqueterías de correos de méxico ni nada de eso o los envíos con ellos son muy rápidos muy rápidos y a buen precio así que pues les voy a dejar el contacto de la tienda en la descripción del vídeo para que se den un rol y pues bueno banda alguna duda que tenga del cuadro o algo así con gusto se las podemos aclarar ido algún review de algún otro componente que ustedes estén buscando con gusto lo podemos hacer aquí en el canal amigos muy pronto les voy a traer un review de un cuadro cult que espera también sea de su agrado esos cuadros obviamente van a llegar a la tienda de tc by shop que con gusto también les pueden dar una buena atención y armar sus piezas o bicicletas a su presupuesto que ustedes tengan pues bueno banda si tienen alguna duda del cuadro pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto les contestaremos sobre alguna duda de este frame o algún otro frame después ya lo van a ver montado se los voy a mostrar a futuro para que vean cómo se ve este cuadro amigos recuerden que la medida del cuadro es 12 5 y la verdad este cuadro fue hecho pues para el área de straight o sea si se ve para parte que está más enfocado para el área de straight está muy este como como les puedo decir es muy táctico este cuadro en la hora de para los 540 para algunos este algunos trucos de mano a la 100 es muy práctico es muy sensible de la parte de atrás amigos si ustedes están acostumbrados a un cuadro largo de atrás y regresan y quieren cambiar uno corto tengan mucho cuidado porque de atrás puede ser muy sensible y pues bueno se pueden este se pueden accidentar así que primero cánelo poco a poco y acostúmbrense a la medida del cuadro atrás de preferencia amigos yo les recomiendo unos cranks 160 o 165 ya máximo 170 pero yo recomiendo cranks 165 o 160 para este tipo de cuadros que son cortos de acá atrás y pues bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo y es un gusto traerles como siempre algo nuevo nos vemos a la próxima